Con el fin de apoyar las micro y pequeñas empresas de Pérez Celedón, la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Cantón envió una solicitud al Consejo Municipal para que sea analizada. El tema se leyó en la correspondencia a la sesión de este martes 18 de enero, donde se solicitó aplicar la exoneración total del primer año del pago del impuesto de patente a las micro y pequeñas empresas que inician un negocio en el Cantón. Esto previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Ley 77.37 de Impuestos Municipales del Cantón. El fin de la Cámara es atraer más inversión y reactivar la economía. Quería nada más hacer énfasis en esto que plantea la Cámara de Comercio, que me parece una propuesta bien interesante, el tema de cobro a pequeñas y medianas empresas. Tal vez sería oportuno invitarles también a la comisión que tiene abordado el tema de reactivación económica a la Cámara para que haga una propuesta, tal vez formal y que este Consejo la pueda conocer, pero lo dejo ahí en el aire por si les parece, que es una consulta que plantea don Alejandro Acevedo, presidente de la Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Doña Mayra, tienes la palabra. El tema fue enviado a la Comisión de Administración para que sea analizado. Comisión de Administración para que sea analizó el tema de la Cámara de Comisión de Administración para que sea analizó el tema de la Cámara de Comisión de Administración. Gracias por ver el video